Hola amigos, soy Carlos y quiero seguir con el tema de los armarios. En esta ocasión vamos a hacer un armario en una pared con puertas abatibles. Este armario va a estar compuesto de tres módulos, cada uno diferenciado, y os vamos a explicar cómo se hace. Es una porción del plano de la vivienda y tenemos la habitación de dormitorio, donde tenemos los huecos para poner unos armarios. Tenemos este hueco para poner un armario y este otro hueco para poner otro armario. En esta ocasión nos quiero explicar cómo hacer este armario de aquí. Ya haré otro vídeo para hacer este armario. Y con esto ya tendré explicado las tres maneras que hay para hacer armarios en habitaciones de dormitorio. El armario normal, el armario que va entre paredes, y luego ya otro vídeo de cómo forrar los armarios. No es que sean las tres únicas formas de hacer armarios. Siempre podemos ir a una tienda de estas grandes que nos venden los muebles y tenemos un mueble ahí a medida estándar. Pero la forma buena de hacerla es esta que os voy a explicar. Pues como os explico, voy a hacer este armario. Y este armario vamos a ver que lo vas a poner en una pared lisa, donde no tenemos ninguna medida que nos obligue a hacer un ancho específico. Si nos va a obligar la altura del techo al suelo. Como vemos en el plano, pues el ancho podríamos poner el que nosotros quisiéramos, siempre y cuando tuviéramos hueco. Da igual hacer dos metros que tres hasta el largo que pudiéramos poner. En esta ocasión, lo voy a hacer en tres módulos. Va a ser dos módulos de un metro y otro de 40. Podría haber puesto perfectamente aquí otro módulo de 50, y así hubiera puesto todas las puertas iguales. Pero quiero aprovechar a hacer este de 40, para luego explicaros también cómo hacer un zapatero. Este mueble va a ir con puertas abatibles, y luego este otro irá con puertas correderas. Para explicar las dos formas que hay, y cada uno tiene sus detalles específicos que hay que ver. Los suyos que en una habitación, pues pongas todo igual. Pero vamos, yo para explicaros haré uno de cada forma. Vamos a ver que este mueble que vamos a hacer ahora, pues está, como os he dicho, en tres módulos distintos. Vemos que el ancho no nos obliga a ninguno, pero sí la altura. La altura vamos a tener que hacerla de 2,50. El fondo lo vamos a hacer de 60. Los armarios empotrados, la medida de fondo buena es entre 50 y 60. También depende del espacio que tengamos nosotros en la habitación. Pero entre 50 y 60 es buena medida para luego colgar la ropa. Vemos que lo vamos a hacer, aparte de tres módulos diferentes, lo vamos a hacer a dos alturas. Cada módulo lo vamos a dividir también en dos. Esto es porque si nosotros montamos el mueble en el suelo, a la hora de ponerlo de pie, no podríamos hacerlo. Nos pegaría en el techo, porque siempre la diagonal va a ser más largo que la altura del techo. Por eso lo vamos a hacer en dos módulos distintos. También quiero reseñar que yo las medidas que os doy son las exactas. Esto en la práctica, pues seguramente, en vez de hacerlo a 2,50, lo haría a 2,49, para tener siempre holgura y no andarme pillando los dedos. Pues una vez que tenemos claro lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer es sacar el despiece de medidas que necesitamos para hacer este trabajo. Vamos a sacar el despiece de los tableros necesarios y luego lo que vamos a utilizar también para hacer el trabajo en sí. Una cajonera, unos listones, una plancha cartón yeso. Aunque las medidas ya sabéis, o deberíais saber por lo menos sacarlas, os las voy a explicar aquí, por lo menos lo más esencial. Tenemos 1,90 por 60, que van a ser los laterales de la parte baja. Va a ser 1,90 de altura y 60 de fondo. 60 por 60, que van a ser también los costados, pero de la parte alta. Luego tenemos 96,2 por 60, pues porque queremos que el mueble tenga un metro exterior y el tablero mide 19 milímetros de grueso. Entonces son 19 y 19 son 3,8. 3,8 más 96,2 son el metro que queríamos. 36,2 sería para el mueble de 40. Tenemos en cuenta que vamos a hacer 2 de 1 metro y 1 de 40. Luego tenemos los zócalos de 8 centímetros. Va a ser la parte de arriba y la parte de abajo. Esto es porque luego el mueble acabado, pues siempre hay que rematarlo con una moldura todo alrededor, para que quede bien curioso. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, por ejemplo, las puertas. Las puertas tenemos que son 1,90, el mueble de abajo, menos 8 centímetros, se nos va a quedar en 1,82. A las puertas hay que darle holgura, para que no peguen unas con las otras y poder regularlas. Y 49,8 pasa lo mismo, sería 50, pues 2 milímetros de holgura también. Lo mismo con las del maletero. Las traseras, pues 1,82 por 1 metro, pues nos pasa lo mismo. Tenemos 1 metro y 1,90, pero como tenemos el zócalo de 8, vamos a ponerlo a 1,82. Esto viene muy bien porque las paredes siempre vienen con el rodapié, o debería venir con un rodapié por abajo. Y con esto evitaríamos ese rodapié. Lo explicaron, las dos cajoneras, los cuatro listones, estos listones ya os explicaré para lo que es, pero viene también con lo de la moldura. La plancha de cartón yeso, porque no queremos un mueble, como os he dicho, que sea un mueble prefabricado ya a medida estándar y que lo acoplamos y no queda bien exacto a nuestras medidas. ¿Qué más? Pues los herrajes, los herrajes varios. Esto ya viene implícito en que nos hace falta. Hará falta tornillos y varias cosillas, como tiradores, bisagras, etc. Pero eso ya viene implícito en cada trabajo. Pues sabiendo ya todo lo que necesitamos, nos vamos a nuestra tienda de bricolaje y compramos el material. Con el material ya en casa lo que tenemos que hacer es montarlo. Para montar, yo siempre empiezo atornillando la base al zócalo, porque así ya me da la medida donde tendría que poner luego los taladros para el costado. Podríamos poner igual un zócalo adelante y otro atrás, para que hiciera más base la tabla, la tabla, pero como luego vamos a poner la trasera a atornillar el resto del mueble, la parte de atrás va a estar bien sujeta. Y esto se haría taladrando las tablas y luego atornillándolo. Y así iríamos haciendo con el resto de las tablas. Después pondríamos el costado y haríamos lo mismo. Taladrar el costado hasta llegar a la base y después atornillarlo. Para esto hay unas brocas especiales con una fresa que te hace la cabeza del tornillo, para que este quede bien embutido. Y todas las tablas igual. En el otro costado hacemos lo mismo. Cuando terminemos con la parte de abajo, pues nos vamos a la balda de arriba. Esto yo aquí en el dibujo lo hago vertical, para que se vea bien la posición como va cada tabla. Pero en realidad, la forma de trabajar sería horizontalmente. O bien sobre el suelo, o sobre un banco de trabajo. Y cuando ya tuviéramos el mueble armado con la trasera, pues sería cuando lo pusiéramos de pie. ¿Por qué? Pues una vez que tenemos el armazón hecho, lo que tendríamos que hacer es poner las cuadras. Para poner las cuadras lo que tenemos que hacer es medir las diagonales. Y que estas diagonales tengan la misma medida. Esto es muy fácil de explicar. Si nosotros tenemos un rectángulo, en el cual todos los ángulos nos miden 90 grados, si nosotros deformamos este rectángulo, vamos a ver que estos grados varían. Este va a tener menor de 90 grados y este más de 90 grados. Por lo que estas medidas van a ser distintas. Estas medir la hipotenusa del triángulo que nos queda a cada lado. Esta va a ser mayor y esta menor, por lo que entonces no va a tener 90 grados. Lo que tenemos que hacer es jugar con las esquinas, empujando, tirando, para conseguir que nos queden las dos medidas iguales. Y por lo cual tendrán todas 90 grados. En un mueble que lleva trasera, pues es mucho más sencillo todavía. Porque la trasera ya va a venir cortada a escuadra. Por lo que lo único que tendríamos que hacer sería hacer coincidir los costados del mueble con la trasera. Y entonces quedaría también el mueble a escuadra. Para que ya no se nos fuera la escuadra, atornillaríamos primero la trasera en las esquinas. Y luego todo alrededor. Y así fijaríamos la trasera y evitaríamos que el mueble se nos moviera más y no se nos fuera de escuadra. Con esto tendríamos el mueble terminado. El maletero lo haremos de la misma forma. La única diferencia es que en vez de zócalo, pues va a ser cornisa. Pero será de la misma manera. Pondremos la base sobre la cornisa y la atornillaremos. Después pondremos el costado, la otra base y acabaremos el mueble con el otro costado. También tendremos que poner la escuadra y atornillar la trasera. Y esta operación la haríamos tres veces. Para los dos mueles de un metro y otra más para uno de 40. Una vez que ya tenemos armados los muebles, pues lo siguiente sería colocarlos en su sitio. Pero antes de colocarlos en su sitio vamos a poner unos listones a la pared. Estos listones van a ser para separarlos de la pared, que no quede pegado. Esto nos viene muy bien para luego poder poner la moldura alrededor y también que la puerta no nos roce contra la pared. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a taladrar el listón atravesándolo y llegando hasta la pared. Después pondremos el taco y lo atornillaremos a la pared. Así lo haremos con unos cuantos a lo largo del listón. El otro listón lo pondremos a la medida del fondo del armario, para que nos quede justo a la misma altura que el armario. Y sería lo mismo. Y ahora sí ya colocaríamos los módulos. Los módulos en su orden. Primero pondremos el de 40 y lo atornillaremos también a estos listones, tanto el de adelante como el de atrás. Seguidamente pondremos un módulo de un metro y también lo atornillaremos entre ellos, para que queden unidos. Pondremos el tercer módulo y también lo atornillaremos. Esto es para que quede todo hecho un bloque. La parte de arriba haremos lo mismo. La pondremos en su sitio y la atornillaremos a los listones. Pondremos el otro módulo, también lo atornillaremos entre sí y el otro módulo igual. Y después lo que haremos será unirlos de arriba a abajo, también para que queden las seis piezas todas hechas un bloque. Esto he puesto que se atornilla de abajo a arriba. Casi es mejor atornillarlo de arriba a abajo, porque así el tornillo no se vería. Y tornillo que no se ve, tornillo que no hay que tapar y menos trabajo que tenemos. Como ya están todos unidos, pues ahora lo vamos a fijar a la pared. También taladraremos, igual que hemos hecho con los listones, pues lo mismo, taladramos hasta atravesar la pared. Y así pondremos luego el taco. Podríamos atornillarlo directamente, pero a mí me da más confianza poner unas escuadras. Y así haríamos lo siguiente. Pondríamos la escuadra, detrás de la escuadra lo atornillaríamos a la pared. Tampoco hace falta volverse loco en atornillarlo a la pared. Con un par de tornillos valdría tener en cuenta que lo único que puede hacer es caerse para adelante. Y como tiene la misma altura que el techo, es imposible que esto vuelque nunca. Se puede mover, por eso ponemos unos tornillos. Pero caerse en la vida se va a caer. Ahora, para rematar por este otro lado, lo que vamos a hacer es poner también unos listones. Unos listones que van a ir atornillados directamente al costado del mueble. Pondremos el delante, el de atrás y luego unas riostras entre medias. Estos listones los he puesto de madera porque es lo que estamos trabajando. Como vamos a poner luego la placa de pladur, que también la podíamos haber puesto de madera, lo que pasa es que el pladur se pinta mejor, pues vamos a poner pladur. Lo que os cantaba era que estos listones los ponemos de madera. Pero los podíamos poner también vigas que vienen especializadas para el pladur. Bueno, estos listones también los podríamos haber atornillado desde dentro hacia afuera. Lo que pasa es que esos tornillos se nos verían y habría que taparlos. Y hay que ser curiosos y tapar lo menos tornillos posible. Por eso voy a aprovechar también para deciros que los tornillos que he puesto aquí para unir los módulos entre sí, pues yo aprovecharía el tornillo que va a sujetar la base de la bisagra para también unirlos entre sí. Y así ese tornillo que no hay que tapar. Cuanto menos trabajo tengamos que hacer, es mucho mejor. Y cuanto más limpio, muchísimo mejor. Hay que ser curiosos. Pues ahora vamos a poner la placa de pladur. Bueno, pladur es una marca de cartón yeso. Lo que pasa es que siempre usamos la palabra de la marca. Vamos, vamos a poner una placa de cartón yeso aquí, atornillada también directamente a esos listones. Vamos a hacer que coincidan los tornillos donde tenemos los listones puestos, para que luego se quede bien fija. El pladur se trabaja de una forma que no me voy a poner tampoco a explicar ahora cómo se hace. Habría que esos tornillos se tapan con pasta especial de pladur y habría que poner también una venda en las esquinas para dejarlo bien. Pero bueno, no me voy a poner a explicar cómo se pone el pladur ahora mismo. Una vez que ya tenemos esta placa puesta, con los tornillos tapados, la pasta lijada, todo bien liso, lo que vamos a hacer es pintarla. Vamos a pintar del mismo color que el resto de la habitación. Y este armario lo que va a parecer es que está empotrado dentro de la pared. Va a parecer que el mueble está hecho de obra, embutido dentro de la pared. Ya tenemos nuestro armario terminado, acoplado al espacio de nuestra habitación. Pues ahora lo que tendríamos que hacer es acondicionarlo por dentro. Cada uno lo hará a su gusto, a sus necesidades. Yo voy a hacer aquí un pequeño ejemplo, pero cada uno lo acoplará como más le guste. Empezaremos poniendo unas barras para luego poder colgar la ropa. Pondremos también unas cajoneras. Cuando ponemos cajoneras en un armario, tenemos que tener especial cuidado, y sobre todo si las puertas son abatibles, de que los cajones abran y cierran perfectamente. Porque tenemos este problema. Las bisagras que vamos a poner, pues ocupan un espacio. Van a tener una altura que si pegamos el cajón al costado, nos va a pegar contra la bisagra y este cajón no va a abrir. Y también va a tener una profundidad que ocurre lo mismo. Si le damos la totalidad de la profundidad al cajón, pues no nos va a entrar. Por lo cual, vamos a actuar de la siguiente forma. La cajonera la apartaremos un poquito del costado, del costado donde va a ir atornillada la bisagra. Y también la daremos menos fondo que el armario. En este caso le he quitado un poquito, me parece que le he dado 58, le tenía que haber dado menos fondo todavía. Pero bueno, eso lo tenéis en cuenta vosotros. Y este espacio lo vamos a tapar ahora con unas orejeras. Pondremos unas regletas que irán atornilladas, o bien al costado o bien a la cajonera. Pondremos una a un lado y la otra también en el otro cajón. Luego este hueco que nos va a quedar aquí, pues lo taparemos con una balda. Esta balda la pondremos atornillada desde el interior de la cajonera también. También en un lado y en el otro lado. Y con esto nos va a quedar perfectamente tapado. Y el cajón va a poder abrir perfectamente. Estas cajoneras irán atornilladas al costado del armario por dentro para que queden fijas. Y luego pondremos también unas baldas. Estas baldas con unas metopas, las que nosotros elijamos. El módulo de 40, pues pondremos baldas. Todo mueble de baldas, pero ya os digo que cada uno como quiera. Estas baldas con su puerta. Que yo en este mueble de 40, quitaría las baldas y haría otra cosa. Yo pondría un zapatero. Un zapatero pues porque siempre hace falta un sitio donde poner los zapatos. Zapatos hay muchos en casa. Pero este zapatero tengo otro vídeo preparado donde explico cómo se hace. Zapateros hay de muchos tipos. Cada uno se busca las mañas como sea. Este precisamente lo diseñé para una clienta. La verdad es que ha cumplido muy bien con su funcionalidad. Por lo que me gustaría compartirlo con todos vosotros como lo hice. Bueno, vamos a poner ahora las puertas. Que ya tengo un vídeo donde explico cómo se ponen puertas. Así que no tengo que explicar mucho aquí. Pondremos todas nuestras puertas. Y después las vamos a graduar para que nos queden todas perfectas. Que queden todas en la misma línea. Y queden bonitas, como tienen que quedar. Que nos quede un frente curioso. Para terminarlo ya, como buenos maestros. Lo que nos queda es poner la moldura alrededor. La moldura pues normalmente se pone igual que el resto de la casa. Molduras hay muchas. Hay mucho tipo de molduras. Hay rizadas que hacen una forma. Las hay rectas con un pequeño redondel. Hay de varios tipos. La más sencilla sería pues poner la recta. La recta se pone una sobre otra. Y ya estaría puesta la moldura. Si pusiéramos una rizada, pues tendríamos que hacer un corte inglete. Esto a lo mejor nos causa un poquito más de trastorno. Pero bueno, sería lo mismo. Se corta inglete y ya está. Yo tengo un pequeño truco. Que sería el mismo tablero. Pondría un lado de 16 y otro lado de 10. Y quedaría de esta forma. Quedaría bastante bonito porque quedaría una metida sobre la otra y queda bastante bien. Vemos que la terminación de esta forma pues es bastante curiosa y muy bonita. Pues bien, ya lo que vamos a hacer es pues colocar la moldura. Y con esto terminaríamos el armario. Pondríamos la de un lado, luego la del otro. Y pondríamos la parte de arriba y la parte de abajo. Cualquier desperfecto que hubiera tenido la pared o el techo, pues con la moldura lo hubiéramos tapado. Por ejemplo, lo que os comenté al principio, que yo lo hubiera hecho a 2,49, pues ese centímetro lo hubiéramos tapado ahora con la moldura. Lo hubiéramos metido a las partes altas mucho mejor. Y con esto ya tenemos nuestro armario terminado. Espero que os haya gustado. Hemos hecho un armario en una pared y hemos simulado un armario empotrado. Ya sabéis que podéis preguntarme cualquier duda y cualquier trabajo que tengáis en mente, pues no dudéis en preguntarme y yo os haré encantado un vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.